¡Suscríbete al canal! Pero se ve que para ello hay que hablar con... A lo mejor ni siquiera sé dónde está el siguiente templo Yo lo sé porque lo miré en la guía, pero vamos Que a lo mejor ni siquiera se sabe ni nada No sé, ya veremos A ver, por aquí se puede subir por este libro Incluso por este Y ninguno más ¿Los dos llegan al mismo sitio? No Este llega a un Minish que va a... No Me encanta ver todos los libros bien colocados en la estantería Vale, no Aquí a la derecha hay un... Hay una puerta, vale Se accede desde arriba Ok Esperaba algún secreto, no solo un Minish Ahí diciendo Me encantan los libros bien colocados Nada más ¿Me puedo caer? No, pues no tiene más Ah, coño, si es... Es donde hay que ir La puerta esta, eh, treble de cuatro hojas Increíble, pero cierto Me va a dar suerte ¿Lo puedo robar? Nah No se puede Hola viejo Estoy contento, hacía mucho que no venía nadie a verme Ni siquiera Josh ha venido a verme en una temporada Me he sentido muy solo ¿A qué has venido, joven? El templo de las aguas Así que el chocho te hace aguas Pues tienes que llegar hasta allí Muy bien, joven Héroe Llegado de otro mundo Colócate de pie ahí detrás Donde el trébol de cuatro hojas Chico No seas impaciente Colócate ahí de pie Ja, 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 ja Ábrete Panel misterioso Hijo de puta 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 Ja, ja, ja Ya va, a ver si supera esta prueba Y se hace con esa herramienta Este chico promete Ah, vale, verdad Necesito las aletas Y a qué me las van a dar Ay, ya, ya Me ha dado un buen golpe en el trasero Ese abuelo aficionado al arte de la espada Tenemos que enterarnos De cómo llegó el anciano librario Hasta el templo de las aguas El secreto está ahí delante Tenemos que avanzar Bueno, uno de estos se va a mover Y será este Ay, salud Vale, vale, vale No me digas más Tengo que ir por Esto se parece mucho a la mazmorra Donde estuve Donde conseguí Las La Esto Esto para ser super fuerte Ahora no recuerdo si conseguí eso O otra cosa Es igual ¿Qué más dará? Cinco bombas Que creo que las tengo todas Nope Así que Gracias Aquí hay un montonazo de rupias Con lo cual Todo correcto Y nada más Hombre, un hada La podría haber cogido Es igual Uy Ah, vale Esto solo puede atacar los Hijo de Pero Hostia, como molan, ¿no? Tú, con flechas Les puedo dar más fácil O algo Nope Ojo con ellos Pondré el escudo Por lo menos Así Podré esquivar más fácil Sus mierdas Vale, uno menos Y Otro menos Aparece el cofre Esto Yuhu Adiós Y efectivamente Las aletas Ahora podrás nadar con facilidad Pulsando el botón A Es un objeto de No Se equipa automáticamente Sí, igual que los Anillos y todo eso El anillo y todo eso Vale, pues Perfectamente Pulsando el botón este Puedo bucear Vale, aquí hay algo Detrás Suele haber cosas detrás de Anda, mira, rupias Vale, pues eso es todo Suele haber cosas escondidas En las cascadas En los celdas No en todas, obviamente Pero Suele haberlo No es No es una cosa Muy rara de ver Que haya cosas secretas En las cascadas A ver, esto ¿Qué coño es? Ah, no puedo subirme Por cualquier sitio Tiene que ser Ah Por este pequeño escalón Vale Aquí necesito el candle Que según vi Es un objeto de una mazmorra No es nada que me dé nadie Es un objeto de una mazmorra ¿De cuál? No lo sé Pero de una mazmorra Así que Ya veremos Bien ¿Puede respirar sin? No Vale Lo suponía Vale, ahora soy minish Y estoy aquí Esto es muy bonito Por aquí supongo que sí que puedo salir Sí Vale, bueno, mal Porque si no Y por aquí no puedo hacer nada Vale Pues A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Muy bien Pues nada Ya tengo las aletas Ahora voy a hablar con el señor este A ver si me dice Jejeje Pues ya sabe Anda, mira, se mueve Sabe moverse Sabe andar Y tengo que hacer todo el camino En serio Para volver a hablar con ese señor treboloso Que no me avisa ni nada Y me dice Ahora caigo Y me caigo Podría haber un botón para soltarse De las escaleras Hola amigo Oh, has conseguido esta maravillosa herramienta Que usaba el anciano Librar Y que envidia me das A mí el ejercicio físico se me da muy mal Creo que llegarás a ser un gran héroe Aprenderás mucho del anciano Valor, coraje Todo eso que yo no tengo Vale, vamos a probar suerte Por favor que la tenga Mmm Puta vida Es que tengo pocas ahora Y tú también quieres probar suerte Tampoco la tengo A ver qué me dices Tienes madera de héroe Me recuerdas a mí en mis tiempos mozos Ah, nada más Pues no había por qué venir aquí Pero, bueno Nunca se sabe Por si acaso Vale Templo de las aguas Ahora puedo nadar O sea que ahora puedo hacer Uf Se me acaba de abrir Un montón de puertas Un montón de puertas en el camino Porque ahora puedo nadar O sea Todo lo que antes era agua Ahora es como si fuese suelo estable Puedo ir en cualquier momento Con lo cual Soy feliz Vale En un principio me voy a hacer grande Eh Llevo 6 minutos Vale, pues Uy Ahora tengo que bajar por ahí En un principio Yo creo que me va a dar tiempo A Llegar Llegar a la siguiente mazmorra Pero Haciendo unas paraditas por el camino Yo creo que sí Que me tiene que dar tiempo 482 Vaya Rupias Vale El número que tengo ahora Máximo son 500 Necesito todavía otra mejora Que hay una granada Me dijisteis Hay una granada En el bosque De momento yo Voy a abrir esto A lo mejor aquí hay una pieza de corazón No Bueno, puede ser No Una piedra de la suerte Es roja Vale Pero enciendo esto Y así ya está encendido Tengo que encontrar A los otros dos A los otros dos Tingles Que no sé dónde están ahora mismo Y esto Que no sé qué coño es Valle real Aquí no he estado Porque si no esto estaría abierto Oye Vení a matarte Con toda la tranquilidad del mundo Y vas tú y me das Vale A ver qué Qué hay aquí dentro Vale Aquí no puedo hacer nada todavía Y aquí había una entrada Que es esta Y esto Qué cojones es Una pieza de corazón Muy bien Pues ya tengo un contenedor más Gracias Vale A ver Aquí había agua Perfecto Así puedo investigar un poco por ahí Aquí no hay nada Y por arriba Hay Un cofre Con 200 rupias Vaya puta mierda Si lo sé no vengo Voy a ver si puedo gastar Las rupias en algo Porque Esto tener el máximo O sea Cuando no tienes el máximo Dices Vale A conseguir rupias Pero ahora que tengo el máximo Y acabo de malgastar 200 rupias Como si no hubiera un mañana Un mañana Yo creo Opino Que las Las rupias No deberías poder cogerlas Si tienes el máximo Así no las malgastas Por lo menos Compraré esto Que serán unas 300 rupias No 50 Vale Perfecto 50 rupias por aquí No tengo más Vuelvo otro día Vale A lo mejor si guardo Y vuelvo a entrar Ya tiene otras Este no creo que tenga nada más para mí Aquí no sé qué había Prueba suerte No Me hubiera un maravilloso Joder Con el ambientador Tío ¿Quieres que te pueda ofrecer? Sí Pues a grandes rasgos diría Que aquí puedes luchar Contra enemigos En un mundo de sueños No quiero anunciarlo A los cuatro vientos Pero si demuestras ser un gran guerrero Te llevarás un regalo Quizás lo hayas visto alguna vez Eso sí No te confíes porque sea un juego Ya que puedes hacerte mucho daño Si te quedas sin vida En el juego Te ocurrirá lo mismo Te ocurrirá lo mismo en el mundo No sé lo que puede ocurrir allí Cada partida son 10 rupias Juegas Vamos a jugar Estupendo Pues allá vamos Te estará mundo sueño 1, 2, 3 Ya Venga va A ver qué enemigos hay aquí Y a ver qué consigo al final Vale Voy a ponerme el escudo Vamos a ser inteligentes Vale, vale, vale Sueltenme No sé si habrá más rondas Supongo que sí No creo que sea simplemente este Estos enemigos que vemos Y ya está Aquí queda 1 2 Que no lo he matado Falta solo 1 Aparece Aparece Aquí está Vale Otra ronda No Me llevo un regalo Una piedra de la suerte No, un trozo de corazón Perfecto Vale, pues Pues ya está A lo mejor ahora habrá Incluso otra ronda Y otra ronda Donde puedes conseguir Yo qué sé Rupias O cualquier cosa Pero es igual Ya tengo la pieza de corazón Que ya es un premio Bastante digno Y a mí me renta Me gusta, me gusta ¿Qué tal? ¿Ha soñado algo estupendo? Espero verte por aquí de nuevo Sí, 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 sí Vale ¿Qué más puedo comprar? Aquí todavía está cerrado Puta vida Y en la tienda Espero que haya una mejora De Del saco de rupias Que no hay Bueno Pues compraré caracolas Uy Que total En algún momento Tengo que comprarlas Trae lo que quieras comprar Sí Sí, a eso venía 30 caracolas Cuestan 300 rupias Bueno Pues vale Total Es que Es que las quiero ¿Ves? Ahora podría ir Por las 200 rupias De arriba Pero no A ver Que puedo nadar Es verdad Se me había olvidado Yo ya iba a dar la vuelta Por arriba Bueno ¿Este era el lado de las caracolas? Sí Pues vamos a participar Ola Malagro de verde Trae figuritas nuevas Así que ¿Te toca algo en la rifa? Sí ¿Cuántas caracolas quieres usar? A ver Que me dé el 100% Con una me da el 98 Vale Pues ya está Yo creo que Yo creo que algo chulo Me va a tocar Que por cierto Dije En la primera vez Que vine aquí Dije Club mintiendo Es club Minitendo No mintiendo Mintiendo es una Cuenta de twitter O algo así Encargados a la Venga Enhorabuena Colocaré las figuritas Que te den por culo Vale Quiero otra vez A ver Las que me den El 100% Es que con una vale Tío 97% Es suficiente Es más que suficiente Creo yo Ahora No te ha tocado nada Vale ¿Cuántas hay en total? Vamos a ver La izquierda Vamos a ver Si puedo ver el total Una Dos Va Sí que se puede Hostia Hay muchas Espero que 50 Como mucho No Dios ¿Cuántas hay? No Por Dios Joder 130 Figuritas Paso Supongo que lo haré Fuera de cámara Porque es un Coñazo Dios 130 Figuritas Me cago en tal Bueno Volvamos arriba Que Quería ir al Castillo Anda Compren 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 Sí Compraré el resto Cuando tenga rupias Que ahora mismo Solo tengo 63 Lo siento Pues yo creo que sí Que se tendría que Si encuentras un cofre Con rupias Deberías no poder Cogerlo Sería lo Lo normal Lo correcto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer? A ver Aquí A la derecha Desbloqueé esto Que no sé que habrá Pieza de corazón Y después a la izquierda Había otro Donde tenía que ser Minish Para acceder a ella Aquí también se puede hacer algo Siendo Minish Así que Perfecto Este árbol Es el que brillaba Sí Entonces A este árbol Me estrello Así ¡Pum! Y desbloqueo Una entrada Al mundo Minish Perfecto Ahora a partir de aquí Ya Puedo ir Hacia la izquierda Sin demasiados problemas Sin que me vea El guarda Sobre todo Vale La putada es que No puedo entrar ahí De buenas a primeras La parte inferior Pero sí que puedo entrar La parte superior Donde daño un cofre Con caracolas ¡Caracoles! Vale Pues necesito alguna forma De hacerme grande Yo supongo que estará aquí debajo O sea Aquí si Quito las hierbas Lo que pasa es que Claro Para quitar las hierbas Necesito ser grande Y para ser grande Necesito Otro portal Con lo cual Dudo Que ahí haya un Portal Minish Tiene que estar por aquí abajo En algún sitio O no No lo sé Tiene que haber Una forma Vamos Pues nada Pues no hay nada De alguna forma Estos guardas Tienen que irse a tomar por culo Pues nada A ver Entraré a la parte de la derecha Supongo que habrá caracolas Algo un poco importante Pero Quiero ir Por si acaso Por lo que pueda ser Ahí A la entrada pequeña Efectivamente 50 caracolas también Pues caracolas Hay muchas Supongo que más Que te toque la última figura Es bastante jodido Porque si no No me explico que haya tantas caracolas ¿Tú pruebas suerte? Sí Por favor que la tenga Por favor Por favor Sí Perfecto A ver que desbloqueo Joder macho Es que no falla Y cada vez que suelto el mando Pum Se abre el menú Vale Eso es en el Bosque del este ¿Y qué me dices? No solo Recibo muchos clientes Hablando de grandes ocasiones En otro me encontré Una piedra muy poco Como seguro que me pagan por ella Mira Ah vale Lo de la piedra De la suerte La que ha La que ha juntado conmigo Vamos Y aquí abajo hay algo Bueno está Esta entrada Donde ya estuve Y Parece que Nada más Pues vale Ya Me puedo ir directamente Hacia el siguiente Templo A ver si lo encuentro Y Ya está Sí porque llevo ya 16 minutos Aproximadamente Y ahora ya sí que El tiempo va un poco más justo Vale Llévame al Aquí Al de esto de Lago Ilia Vale Y desde aquí ¿Qué? Ya puedo nadar Y supongo que el templo Es eso de ahí Pero Si está tan cerca Lo que voy a hacer Será investigar Otras zonas Como por ejemplo Aquí Que tiene que haber una entrada O Un trozo de corazón Vale Muchas gracias Caray No está mal Vale Ahí hay otra entrada Aquí otra pieza de corazón Ah no puedo ir Vale Puta vida Es verdad Necesito El El La pluma de rock O lo que sea De rock Vale Aquí tiene que haber una entrada Minish En algún sitio Aquí Vale Pues Ah vale Esto es la entrada Minish A la que ya estuve Vale Vale Pero ahora puedo ir Nadando Uy Uy Hasta Aquí ¿Y qué habrá aquí? No lo sé No lo sé Una piedra de la suerte Vale ¿La tengo? Sí la tengo Tengo cinco de ellas Te jodes Chaval Si te creías Que no la iba a tener Pues te equivocabas Esto también está en el lago ¿No? Esta zona verde Así O en la región Inexplorada De no sé qué Puede ser Lago Ilia Vale No Está en el lago Por la parte superior Vale Vale ¿Cómo he llegado hasta ahí? No he visto ninguna entrada En ningún momento Curioso Curioso Salten No más Por aquí Oye Vale Espero no No necesitar Total No puedo entrar No puedo subir Ah sí 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 que puedo Vale Me da a mí Que necesitaré Ah vale No 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 Vale Ahí está Una No quería hacer esto Madre mía Te das cuenta ¿No? A ver Quítate esto de aquí Ponte las botitas O algo No sé No sé si habrá que encenderlo No creo que en realidad No hace falta Porque simplemente No sé si no 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 Tampoco cuesta Tampoco cuesta tanto No me voy a quejar No me voy a quejar Vale Pues por aquí Tiene que ser por aquí Claro Pero necesito las Las La capa de rock Esa Vale Y aquí abajo Algo más No Aquí está esto Aquí hay una pieza De corazón Ahora vengo a por ella Y aquí Una subida Que me lleva No sé dónde Vale Ahora también Vendré por aquí Que me pilla Realmente cerca Que abajo Había as Efectivamente Una cosita Bosque minish Y otra entrada más Vale El hielo de los cojones Esto le gusta mucho a Sergio Lo pego Madre mía Madre mía Déjame en un buen sitio Por lo menos No es tan difícil O sea Si vas tranquilo No es tan difícil Además Cuando das un espadazo Te quedas frenado Y No te sirve Para frenarte del todo Porque cuando dejas De dar espadazos Te sigues moviendo Pero Pero por lo menos No Es bastante controlable Pero Todo tiene que decirse Aquí había un cofre ¿Verdad? Piedra de la suerte Bien En cualquier otra situación Una piedra de la suerte Sería bastante malo Pero Como yo quiero completar Esto es mi partida Esto es lo bueno Que tiene de No grabar por emuladores Cuando grabas en un juego Digamos Original Como fue el Twilight Princess HD O por ejemplo este Que aunque sea De la consola virtual De la Wii U Es original Y Es la única copia Que tengo del juego Pues quiero conseguirlo Del todo Así que Cualquier secreto Es bienvenido Y además Yo creo que la serie Queda más entretenida Porque No voy En plan No Yo es que solo quiero Hacer la historia No, no Voy a por todo Y Y yo que sé Esto no es ninguna subida Pues nada Bueno Pues esa piedra de la suerte Ya la tengo Ahora Ya sí que no hay nada más Debo No debería haber nada más Por lo menos Así que voy a hacerme grande A por la piedra de corazón Piedra de corazón A por la pieza de corazón Que había Aquí Que ya tengo tres Con una más Ya tendría el No, ya tengo cuatro Vale Increíble Creía que solo tenía tres Se consiguen bastantes piezas Eso mola Vale Esto juraría que se abrió con A base de piedras de la suerte Por favor Dime que Tío Por una vez que me dan una Claro Es que esos enemigos Te suelen dar una pieza de corazón De corazón No De De eso De la suerte Bueno Pues nada Que le vamos a hacer Mira otra Otra pieza de corazón Gracias Vale ¿Qué me das tú? El maestro espada Chin Te enseño Movimiento de gran poder Te enseño Sí Muy bien Un ataque muy poderoso El ataque de supervivencia Primero Cuando solo tengas un corazón Lleno Segundo Agita la espada con fuerza Sí Lo he entendido Vaya Pues si las he entendido No sé qué más contarte Ah sí Que el arte de la espada No se aprende de memoria Sino con la práctica Tu cuerpo de aprender los movimientos Con el truco Marioneta de los hermanos Tessin Moveré tu cuerpo a mi antojo Para enseñarte Marioneta Observa bien Toma marioneta A ver Cuando tienes Cuando tienes solo un corazón Atento Ah vale Pues cuando solo tenga un corazón Puedo lanzar rayos Que es Cuando te quede Un corazón Ataca con la espada Vale 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 Pues muy bien Cuando solo tenga un corazón No sé si lo voy a aprovechar Porque No sé Me gusta ir con la vida Bastante llena Este juego Me encanta Me está encantando Lo dije ya en twitter Que fácilmente Se convierte en mi Zelda 2D favorito Pero fácilmente Súper fácil Esto no creo que pueda Yo hacer nada aquí Aquí hay una entrada Minis Que no sé cómo acceder a ella Ah claro Gilipollas Desde Claro Desde aquí Pero alguna forma Tiene que haber Para abrir esto Y ahora mismo no No caigo No sé No sé cómo podría ser Aquí está el tingle este Que ya Ya intercambié Piezas con él Aunque voy a Voy a asegurarme A ver Sí Y no hay No hay nada más Bueno Ahí hay eso Pero necesito ser Ser Poder saltar Así que nada Bueno Si no voy mal Aquí hay que entrar Siendo Minish Bueno Aunque claro Esto mismo es un portal Minish Con lo cual Ningún problema Vale Templo de las aguas Muy bien Pues Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!